Duelo en Gansedo, falleció el intendente Alberto Corobaychuk. Falleció este día viernes el intendente de Gansedo, quien tenía 72 años y estaba complicado de salud. Corobaychuk fue jefe comunal de esa localidad por varios periodos y había sido reelecto en el cargo en el año 2019 con más del 43% de los votos. Una vez conocida la noticia, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, se refirió a través de sus redes sociales al fallecimiento del dirigente. Quiero enviar mis condolencias a los familiares de Alberto Carlos Corobaychuk, quien se desempeñaba como intendente de la localidad de Gansedo, posteó el primer mandatario. Se fue una gran persona, un gran hacedor de Gansedo. Todo lo que él había proyectado lo cumplió. Agua para todos, dijo, hizo esa represa de cosecha de agua. Y fue el primer pueblo de la provincia que tiene agua, que la consiguió él mismo trabajando con ayuda de toda la comunidad. Luchó mucho por la fiesta del meteorito, de poder visibilizar en todo el país y en el mundo entero. La verdad que un gran hacedor. Se nos fue joven, 72 años, pero es una pérdida muy importante para nosotros como partido. NEPAR fue uno de los fundadores, fue un trabajador incansable, no paraba. Así que la pérdida es irreparable, pero la localidad lo va a sentir muchísimo. Estamos velándolo en el anfiteatro, mañana a las 10 de la mañana se le va a dar la sepultura correspondiente. Ojalá que se entienda en la política que cuando uno se propone algo, lo logra. Y él quiso tener un pueblo ordenado. Cuando él asumió hace mucho tiempo Gansedo, uno no se daba cuenta al pasar. Y hoy tiene tantas cosas que realmente hacen de Gansedo una importante localidad. Así que mi respeto a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, pero fundamentalmente a tanta gente que lo honró tantas veces con el cargo. Así que la verdad que nos vamos a encontrar seguramente gestionando con el gringo en otros lugares. Pero lo importante es que dejó una impronta de trabajo. Así que mi respeto y muchas gracias a todos ustedes porque siempre Canal 9 acompañó la familia Link cuando tuvieron ese gran desastre del incendio allá en la desmotadora. Él siempre preocupándose y ocupándose por todo. Así que bueno, seguramente nos va a seguir guiando. Él era un gran generador de trabajo. Quería que la gente trabaje y él buscaba por todos los medios de seguir avanzando.